¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El día 16 de la convivencia, excursión, es que normalmente ya la palabra excursión no la hemos hecho desaparecer del vocabulario, pero nos vamos de excursión. Nos vamos el día 16 a Toledo con ruta guiada y con la temática y una serie de exposiciones que hay en Ciudad Antigua de Toledo de Isabel la Católica. Eso es lo que proponemos y hemos propuesto como Consejo Local de la Mujer. Sobre todo esta convivencia y excursión va dirigida a punto de atención psicológica. La plaza limitada nos acompañarán, como siempre, a asociaciones de mujeres, pero sobre todo es dirigida y tiene el plaza limitadas dirigida a mujeres que participan de las terapias y que trabajan con nosotros todo el año desde el punto de atención psicológica y punto de atención a víctimas de violencia de género. Las plazas limitadas son 132. Después dirigirse a las asociaciones de mujeres o al punto de atención psicológica que está en los servicios sociales de base en la primera planta. Tenemos pendiente de realizar una mesa de coordinación que normalmente la formalizamos con delegación de gobierno. Estamos a expensas de terminar también todas las actividades para poder hacer esa mesa de coordinación contra la violencia de género. Y en esa mesa es donde más o menos los datos, pero las órdenes de protección no han bajado y siguen siendo las mismas. Son 52 las que tenemos ahora mismo en alta. Nada de la Oficina de Igualdad. El Ayuntamiento de Almendralejo, yo sé que va a hacer un esfuerzo y ha sacado una plaza de psicóloga para el punto, no se llama punto de atención psicológica, porque el punto de atención psicológica está dentro de las redes del Instituto de la Mujer. Y esto va a ser el punto de atención a mujeres víctimas de violencia de género más conformado de lo que está. Ya hay uno que lo atiende nuestra técnico de igualdad, pero ha salido una plaza y ha salido una plaza el pasado mes de marzo para ampliar la atención psicológica a las víctimas. El Ayuntamiento de Almendralejo lo que sigue es apostando por la atención, la prevención y trabajar con igualdad, con menores, con mayores y con todos los ámbitos a los que llegamos y seguiremos trabajando. El Instituto de la Mujer sigue sin atender a nuestra demanda y nosotros seguimos atendiendo a mujeres de la mancomunidad. Por supuesto que esas mujeres son atendidas, además, por los funcionarios de Policía Nacional, son atendidas por la Guardia Civil y todos los protocolos se cumplen. Pero hay muchas cosas que haría falta la Oficina de Igualdad para la Mancomunidad. Mancomunidad o municipios de comarca de Barros, que no se está haciendo, al Instituto de Solana no se van a hacer la educación y prevención, porque lo que vamos a hacer en un instituto o van a hacer los agentes de igualdad es detectar, prevenir y educar. Y detectar, yo no sé, creo que no. Creo, por lo menos, agentes de igualdad, Solana, la Corte, en Trin, no hay. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. 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 Gracias.